Para algunas personas, desilusionadas tal vez, todo este tema de estar en pareja sería prácticamente una disfunción, si es que no una adicción a secas. Según estas afirmaciones, el estar en pareja se debería a una enfermiza necesidad de estar con otro para poder sobrellevar nuestras endebles y adictas vidas. Al parecer, si se sostiene esta idea, la vida continúa en su maravillosa soledad, libre de apegos, dependencias, ataduras y otras limitaciones a las que esos pobres seres dependientes que viven o están en pareja están sometidos. Desde luego, debemos considerar que quien ha creído esto, a su vez, lo ha creado en su propio universo interior, con lo cual sería cierto y efectivo para esa persona. Permítanme, sin embargo, recordarles que se puede ser dependiente y adicto con o sin pareja. Importante detalle que omiten los críticos de la vida en pareja. Permítanme, además, recordarles que la así llamada en psicología escuela de la gente enferma, como se ha denominado entre otras escuelas, por ejemplo, al planteamiento freudiano, que tiene importantes e innegables aportes como escuela o postura psicológica, no es precisamente el único camino, ni mucho menos el mejor, por el que deba transitar una persona sana. Cuando citamos a Freud o psicoanálisis, lo hacemos como que sus planteamientos fueran válidos para todas las personas, pero esencialmente fueron hechos para personas que estaban enfermas. Los humanos tenemos una inteligencia potente que puede construir las más increíbles piruetas lingüísticas para justificar sus intereses, sus expectativas e incluso sus más profundos miedos y frustraciones. Entonces, si mi vida sentimental no es de lo mejor, o sencillamente, si no he sido una persona exitosa o feliz en mis intentos amorosos viviendo con alguien, ¿qué mejor que negar, desprestigiar o enlodar a los que sí están en pareja y viven con su pareja? El refrán sería, confunde, confunde, que algo queda. Desde luego, que en muchas parejas hay codependencia. Desde luego, que uno no siempre lo pasa bien con su pareja. Y, desde luego, que también se puede vivir estupendamente bien solo, incluso ser feliz. Eso es innegable. Entonces, ¿qué sentido tiene lanzar al voleo el anatema sobre la codependencia en la relación de pareja? ¿No habrá por ahí una proyección de ciertas frustraciones personales? Que yo sepa, no son frecuentes los comentarios sobre lo egoísta que es el estar solo. Si uno está bien con su vida, ya sea solo o en pareja, no necesita cuestionar la vida de los demás. Si lo que hacen los demás me inquieta, me incomoda o me molesta, el problema no son los demás. Muchas veces se afirma en público que no se necesita una pareja. En mis años de trabajo en desarrollo humano, tantas veces escuché. Yo soy independiente. Yo me gano mi dinero. Algo así como yo me bajo la luna sola. Todavía hoy escucho a amigas, no, sabés que yo no me caso ni vivo en pareja. No, porque quiero ser libre. Quiero mantener mi libertad. O sea, yo nunca he entendido que donde uno vive en pareja no es libre. Yo soy casado y nunca me he sentido que no sea libre. Tendríamos acá entonces otro tema, ¿verdad? O sea, los solteros son libres plenamente. Y los casados o que viven en pareja no son libres. Pero, momento. Toda libertad está acotada. Yo sé que como hombre casado algunas cosas no las voy a hacer. Pero es porque no las quiero hacer. Decidí tener una vida en pareja con fidelidad, por ejemplo. Pero no es que se me coarte mi libertad. Es porque yo lo decidí. Decidí compartir mi dinero. Pero no es que mi libertad esté coartada. Yo lo decidí. Igual mi esposa. Ahora, un soltero puede hacer todo lo que quiera. Todo lo que se le antoje. Sin límites. Puede comer lo que quiera. Ir para donde quiera. Dormir las horas que quiera. O sea, ¿es así de qué estamos hablando? Si me imagino que nos comunicamos entre personas adultas, ninguna libertad es absoluta en parte alguna. El ser humano tiene libertades acotadas. Dependiendo de su edad, de su nivel cultural, de su nivel económico, del país, de la época. Nos enfrentamos a la inteligencia que los solteros o que viven solos son libres y los que están en pareja o casados no son libres. Estas personas que se jactan de que son libres, independientes y que no requieren pareja, tantas veces contadas por ellas mismas, cierran la puerta del dormitorio y ahí reconocen que sí necesitan compartir con un otro u otra. Entonces, por favor, más coherencia y honradez consigo mismo y más respeto hacia las decisiones de los demás. Si uno tuvo una fuerte desilusión amorosa, viviendo con una persona casada o matrimonio o viviendo juntos, si uno tuvo un gran quiebre y aún tiene dolor o rabia, no por ello tiene derecho a proyectar ese dolor o frustración en los que sí tenemos una apropiada, excelente o feliz relación de pareja. Es más, si espera algún día tener una nueva relación con su resentimiento, está alejando la posibilidad. Con su discurso de que no necesito a nadie, está decretando que en realidad no necesita a nadie y el universo se va a preocupar de que se quede sola o solo. Mejor sería que se conectara con la energía del amor y con la energía del amor de pareja, que se proyectara, que se visualizara con un uno o una a su lado. La vida de pareja, al menos para mí, la vida de pareja viviendo juntos, quiero decir, con todos sus sinsabores, tiene inmensas alegrías, inmensos beneficios. Siempre, para mí, vivir en pareja valdrá la pena. La vida de pareja, al menos para mí, vivir en pareja valdrá la pena.